Bienvenidos a Dareli's TV Estaba tratando de hacer lo posible por no hacer ruido para no despertar a Dareli y me dejé hacer mis ejercicios antes de que despierte, pero creo que ya se despertó y ni siquiera me puse zapatos para no buscar calcetines y no andar haciendo ruido y está frío el piso chicos, se amaneció fresco pues ni modo, voy a ver si alcanzo a hacer ejercicio antes de que Dareli se me ponga enfadosa y quiere el desayuno nada más que como voy a hacer otro tipo de ejercicio, venía acá a la cocina a agarrar la escoba pero ay, dejen saludarlos, primero que nada bienvenidos a todos, gracias por estar aquí en este nuevo video son las 9.26 de la mañana, dejen agarrar la escoba a ver si le puedo quitar la parte de abajo del palo de la escoba para utilizarlo no quiero que nadie se despierte, pero yo creo que ya me van a despertar es que ya son como las 9.30 de la mañana this is me, I'm so royal, and you all wanna be round, yeah, you all wanna be round, yeah, you all wanna be round, round a champion, a champion this is me, I still don't want it, cause you all wanna be loved, yeah, you all wanna be loved, but a champion, a champion, yeah and you all wanna be avoid, yeah, you all wanna be well, yeah, you all wanna find mutual, yeah you don't understand how I play, yeah I am in my way to winning ¡Gracias! 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 En temporada de calor, mi piel se pone muy grasosa cuando me pongo maquillaje o crema, así para la cara, loción para la cara. Pero cuando me salgo de bañar, siento que si no me pongo crema en la cara, me absorben muy rápido los líquidos en la piel y la siento así como que bien estirada, bien reseca. Y ahorita la crema que estoy utilizando es esta que me encantó. Estoy enamorada de esta crema que me regaló mi amiga. Este, miren, una amiga me regaló estas dos cremas. Esta es para... ¿Cómo me dijo que era? Para la edad es antiedad, algo así le dicen. Y esta es colágeno para la piel. Aquí sí dice colágeno, pero esta no dice que es antiedad, pero acá atrás sí lo explican. Entonces, esta la puedo usar en la mañana y en la noche y esta nada más es específica para en la noche, así que estoy usando una para en la mañana y otra para en la noche. Es de la marca L'Oreal Paris y el olor que tiene, me tiene enamorada esta crema. Me la pongo todas las mañanas y la otra todas las noches. Deja ahí, corazón. Y a mí me gusta hidratarme muy bien la piel. Yo soy una persona que soy exageradísima a la hora de ponerme cremas en la piel. Me pongo bastante. A mí me gusta sentir mi piel bien hidratada. Ahorita no me voy a poner nada de maquillaje, gracias a Dios. Se me están ya reduciendo las marcas oscuras de los granitos que me habían salido. Y gracias a Dios ya no me han salido así de repente uno que otro. Pero trato de no rascarlos, pero ya como que ya me pasó eso de los granitos que me estaban saliendo. Esto es lo que voy a desayunar esta mañana. ¿Qué creen que hice ayer? ¿Qué creen que cociné? Tamalitos. ¿De qué será este? Este es de pollo, creo. Me voy a comer nada más. Uno de pollo, nada más, eh. Y quiero de quesito. Creo que este es de queso. Oh, sí, miren. Pensé que ya no quedaban. Así que bueno, nada más dos por ahorita porque se va a llegar la hora de comida. Y yo todavía desayunando. Es que no he comido nada. Miren, este es de queso. Me quedaron deliciosos. Ya lo embarré por ahí de la salsa, pero así me lo voy a comer. A la hora de cocinar esos tamales de queso le puse una raja de chile serrano y aparte le eché salsita para que no estuviera seco el tamal por dentro y quedaron deliciosos. Mmm. Ya tendí la cama, pero alguien por ahí ya me la va a descender. Está haciendo su trabajo en línea. Sí les comenté, yo creo que a partir de este lunes, ah, hablando de los días que estamos. Oigan, ¿saben qué día es hoy? Primero de abril. Yay. Felicidades a todos los cumpleañeros del mes de abril. Ay, me dejaron también ahí en los comentarios que les mandara saludos y luego se me van a revolver. Pero bueno, el tema es que no sé si ya les había dicho que ya las niñas comenzaron esta semana con las clases online. Los maestros les dejan igual trabajo como si estuvieran en la clase, ¿verdad? Así que por ahí, déjenle bajo a esta luz un poquito, ahí está. Por ahí está Sherlyn estudiando. Déjenme pongo un hidratante para la piel primero que nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Les quería mostrar qué es lo que voy a utilizar para mis cejas. Ya ven que, miren, yo para hacerme la ceja así como que bien marcada, utilizo este de Anastasia Barely Heels, esta pomada, con este brochecito. ¿Dónde está el brochecito? Con cualquiera de estos, miren. Esto es lo que utilizo cuando quiero la ceja bien marcada. Pero cuando no la quiero tan marcada, estaba utilizando este que me llegó con mi bolsita de Ipsy de, uh, el año pasado. Y está bien chiquitito, miren, así de pequeñito. Me encantó este brochecito que es para pintar tus cejas. Pero miren la delicadez del brochecito, pequeñito, pequeñito. Para lo que ayuda este brochecito es para marcar la ceja más, para pintarte más esos pelitos y se te vea como más ceja. Porque si no tienes pelitos, esto no te va a ayudar. Esto lo recomiendo más para las que ya tienen pelitos en la ceja, para las que no tienen, pues hay que marcarla. Yo uso el de Anastasia, pero de un tiempo para acá he querido que mi look de mis cejas se vea más natural. Por eso, este, he tratado de no sacarme para nada las cejas. Y me ha estado creciendo, gracias a Dios, bastante. Y les cuento que como esta cosita que está aquí así de pequeñita me encantó. Como hace ver mis cejas con un look más natural. Pues me encargué por ebay.com, es la página que yo les menciono que yo encargo cosas. Me busqué el tamaño original, a ver cuánto costaba. Porque en Ulta está carísimo, está casi como $30 dólares. Imagínense una cosa tan pequeñita. No así como este, porque este es el tamaño muestra que me enviaron de Yipsy. Entonces, lo busqué por las subastas y me lo gané en $20 dólares en subasta. Este, miren, este es el tamaño original y este es el tamaño muestra que me enviaron. Miren, así de pequeñitos, como quiera. Imagínense pagar $20 dólares. Está caro, pero pues es que es de la marca Benefit. Y venía en esta cajita, miren. Así se ve. Y yo utilizo el 4.5. Tú te vas a basar en ese número para tu color de ceja. Y como por ejemplo, yo uso como un light brown. Como un cafecito clarito. Así que, bueno, no voy a utilizar este porque quiero acabarme este ya que están caros. Y me encanta porque de verdad que te delinea muy bonita la ceja ya cuando tienes ceja. Para no traer una ceja tan marcada, tan exagerada con mi pomada. Que siempre me hago mi ceja. Me gusta mucho este cepillito porque te delinea mucho la ceja que ya tienes. O sea, como les digo, los pelitos como que te los marca más y hace ver como que tu ceja más delineada. Aquí en la parte de arriba sí me hace falta que me crezca más ceja. Por eso no se ve tan delineada si no tienes tanta ceja. Miren, ya por aquí estoy tostando estos tomatitos rojos en el comal con dos pedacitos de ajo y cebollita. Porque voy a hacer una salsita. No sé si hacerla en mulcajete o en licuadora. Para acompañarla con esta carnita de cerdo que estoy dorando. La quería guisar en chile, pero creo que mejor se la voy a dar doradita con unos frijolitos guisados para ahorita la hora de comida. Ya son las 12 del mediodía. 12.6 y apenas la puse a dorar. Espero no tarde mucho en cocinarse. Es que me estaba tomando mi tiempo para maquillarme y me vine corriendo del cuarto a cocinar. Dije, ya son las 12 del mediodía y yo estaba por acá metida. Miren que creo que hasta me dejé mal la sombra. Me eché como que un brillito arriba en el párpado. Y no sé ni cómo me quedó. Creo que me dejé muy amarillo los ojos de la parte de arriba. No sé ni cómo se ve. Les digo que me vine a la carrera a cocinar. Yo todavía por allá poniéndome las pestañas. Bueno, no pestañas, delineador. Pintándome pestañas. Y ni siquiera me eché nada de blush. Así en los cachetitos. Pero bueno, miren. Así me quedó mi ceja. Les digo que estas cejas todos los días se encuentran de diferente humor. A veces los pelitos están tan despeinados que no me dejan acomodarla como a mí me gusta. Y como batallé con esta, por eso tardé bastante maquillándome. Pero sí, fíjense. Nada más con ese brochito que les mostré. ¿Qué corazón? Mira. Oh, wow. ¿Qué es eso? ¿Tú lo hiciste? Sí, me hago. Oh, Sherlyn te lo hizo. Enséñale a los chicos. Chicos, mira la cara. Oh, hermanita Sherlyn te la hizo. Sí. Esa es plastilina casera. Hicimos plastilina casera ya que Sherlyn tenía que hacer un proyecto que su maestra de qué clase de ciencias le encargó. Les digo que están estudiando en casa y es como si estuvieran estudiando en la escuela porque tienen trabajo para todo el día. Nada más que les digo que se tomen sus descansos. Y a Sherlyn le encantó ese proyecto porque nos pusimos a hacer plastilina casera para hacer el proyecto que tenía que hacer. Miren, yo creo que voy a hacer esta salsa en la licuadora para que rinda más. Porque cuando lo hace uno en molcajete queda más estentero lo que uno muele. Entonces siento que se acaba más rápido. Así que... Ay, se me olvidaba que tengo que poner a tosar unos chiles de árbol. Los chiles de árbol sí hay que pasarlos rapidito por el comal porque luego le provocan a uno que tosa. Porque está bien fuerte. Sejen apago ya esto. Oye, este proyecto fue hace dos días. Yo pensé que hubiera sido ayer. Y Sherlyn lo está haciendo de nuevo porque se le había hecho feo. De hecho, ya cortó el cartón. ¿Qué, mamá? Está haciendo un skeleton. Está haciendo un skeleton. Está haciendo un skeleton. Miren, el cartón era más grande donde lo había puesto, donde había puesto la plastilina. Nada más que como ya estuvieron jugando con ella ya casi se le acabó y le tuvimos que cortar. Pero quiso recrearlo de nuevo su experimento que hizo ese día. Cada cosa que hacen... Oye, ¿sí te va a faltar espacio? Abajo. No, porque estos... Cada cosa que hacen se le mandan una foto a la maestra de que ya hicieron el proyecto. Y miren, aquí le mandamos a la maestra la foto de Sherlyn con el proyecto de hace dos días. A Sherlyn entretuvo mucho hacer este proyecto, ¿verdad? Ya. Porque tuvimos que hacer la plastilina casera y luego cortar los palitos. Bueno, yo le ayudé un poco, nada más. Ya está esta salsita. Miren. ¡Qué rico huele esto! Así es como queda ya finalizado este esqueleto. Era un experimento como de rayos X, ¿verdad? Sí. Tenía que ser la parte de la plastilina color negra, pero no teníamos como para hacer color negro. Así que le mandamos a la maestra la foto y dijo que estaba bien que el color que fuera. Así que... Pues sí. Anoche cocine esta sopita. Que es lo que les voy a dar ahorita a Darelli y creo que Sherlyn también quiere probarla. Yo también voy a comer un poquito de esto. No quiero comer tanto carne de puerco. Ya por aquí están estos frijolitos que guisé. Y la carnita de cerdo nada más doradita. Miren. Me falta una cucharita. Ten. Chicos. ¿Qué? Te estás ensuciando. Te estás ensuciando. ¿Está rica? No, con la mano no. Ten con la cuchara. ¿Te gusta la sopita? Sóplale. ¿No está caliente? Te quemaste. Te quemaste. ¿Qué pasa? Te quemaste. Hmm. Di mami no me la enfrío lo suficiente. ¿Qué pasa? Chicos. Miren la sopa mami. Oh. ¿Quieres que enseñe mi sopa o qué? Mira. Déjenme les digo de este queso. Ayer le estaba diciendo a Joaquín que ese día lo usé para hacer los tamales. Nada más hice poquitos. Este queso de la marca FUD. Creo que esta marca es de México. No estoy segura. Pero nunca lo había comprado este queso de esta marca. Pero chicos. Está tan rico. Me recordó tanto al queso fresco de México que de verdad se los recomiendo. No lo había probado yo. Me gustó bastante. Así que. Este. Estamos aquí ya limpiando la cocina. Cierra tantito la llave mami mientras enjabonas el plato por favor. Ya. Bueno ya lo están enjuagando. Nada más no se te olvide. Sherlyn me está ayudando por allá a lavar platos. Yo los voy a guardar. Y Lía los va a guardar. Y está muy oscuro aquí. Dejen abrir la puerta. Está rico afuera. Nada más que si me voy a poner pantalón. Porque traía chor. Nada más que está fresco. A ver. Dejen ver si ya subió más la temperatura. ¿Aquí es el cielo? No. Se siente igual. Y eso. Es que ahorita. ¿Verdad? Siente fresco. No. Bueno. Hay otros días que ha estado caliente. Pero no bochornoso. Pero yo creo que si ya me voy a poner un pantalón para salir afuera. Este. Ya abrí la puerta para que entre más luz. Mientras limpiamos aquí la cocina. Las niñas me están ayudando. Dereli sentadita por allá por la sala. Ellas me están ayudando porque quieren salir rápido allá afuera a hacer slime. A ellos les encanta hacer slime. Con mi vendo. Esa fue la película muy acantadora. Los mas 산ens. IntATIVE en cámara. Esa revothoa. SeKSens un rayan de cámara. Teche cuel. Se suples hectáreas. Tec qualcosa. Templar plata. Que DVD-BAE. Subtítulos. Level Then You Men. L sigas. OST. Lesfalización. ¡Gracias! Miren, ya tenemos la cocina limpiecita, el piso bien trapeadito. Y aquí tengo los ingredientes. Uy, esto es agua. Yo voy a hacer plastilina casera para Darelli porque no quiero que Darelli juegue con slime. Sherlyn y Lea tienen sus dos botes. Así que ayúdenme, Sherlyn, con eso. Y aquí están todas las pinturas que pueden utilizar para el slime. Vamos a ponernos aquí en un solecito, chicos, porque no crean, este clima está engañoso. Está a 60 grados, pero se siente fresco. Que ya, de hecho, miren, le puse una chamarra a Darelli. Deja, Darelli. Pero cuando sale el solecito se siente rico. Nada más que se mete el sol y se siente fresco. Sherlyn y Lea ya saben cómo hacer el slime. ¿Ya puedo empezar? Sí, ya pueden empezar. No les tengo que dar la orden, niñas. Es tan fácil como que pongan el pegamento. Hazlo con calma, con satisfacción, Lea. ¡Qué le he hecho! Espera, tú me vas a ayudar a mami a hacer plastilina para las más pequeñas de la casa, ¿ok? Ok. Sherlyn y Lea, como activador, lo que va a hacer que el pegamento se convierta en slime es usar Tile, líquido, cualquier jabón. Bueno, no sé si cualquier jabón líquido, pero yo lo he probado con Gain y con Tile. En esta ocasión van a usar Tile. Y nada más revolverlo uno con otro y ya está listo. Casi cualquier tipo de jabón líquido. También compré este tipo de activador que ya venden en Walmart para que no tengas que utilizar jabón, pero este sí también cuesta 3 dólares. Y ya viene con confeti incluido, así que creo que Nalia lo va a utilizar, ¿verdad? Darely, ¿estás lista para enseñarle a los chicos qué vamos a hacer? Ok, Darely, enseñale a los chicos qué vamos a usar. Miren, chicos, estos son los ingredientes. Chicos, vamos a sonar la trompeta. Diles a los chicos, aquí tenemos dos tazas de harina. Diles, dos tazas de harina. Dos tazas de harina. Ajá, tío. Y luego vas a echar media taza de sal. Diles, sal. Sal. Despacito, ¿ok? Velo revolviendo así, mira, revuélvelo. Miren, Darely ya está haciendo por ahí su plastilina casera. Oh, me olvidé, ocupo agua. Y aquí tenemos tres cuartos de agua. Me olvidé, ocupo agua. ¿Estás lista, Darely? Dale, revuélvelo todo. Ocupo un palillo. Ya lo tienes ahí, Mami. Ya te digo, ahí está. Ve y trae agua en esto si quieres, mira. Ya Darely lo desocupó. Tres cuartos de agua, ahora sí comencemos a revolver. Mira. Guau. Tres cuartos de agua, mami. Ahorita le vamos a echar colores. Oh, ya se está ocultando el solecito. Ya que tenemos esto aquí, tengo aproximadamente dos cucharadas soperas de aceite vegetal. Échalo, mamá. Muy bien. Esto va a ser para que le dé suavidad a la plastilina. Déjame acá. Mira, deja que mami lo haga y ahorita me ayuda. Entré adentro y se me va todo oscuro. Sí, mira, todo oscuro. No puedes ver casi nada. Ok. Ahorita vas a echarle colores. ¿Quieres echarle colores? Mira. Sí, colores. Mira, mami. Guau, no le eches mucho. Acuérdate que no te pases mucho porque eso sí pinta mucho. Ya que lo tenemos aquí, vamos a seguir revolviendo para tratar de juntarlo. Y si no se junta, le vamos a poner más agua hasta que se junte todo. Mientras yo termino de revolverle a Dareli su plastilina, para que ya le pueda poner ya los colores. Este, ella se fue a jugar con Lulú. Mira aquí adentro. Échale poquitito, empieza a echarle poquitito. Porque eso es más fuerte que eso. Para que quede la mezcla perfecta, para que sea como plastilina casera, si sienten que está muy duro, échenle más agua y también más sal. A las dos tazas, miren, yo le tuve que echar un poquito de más agua y también sal y ya quedó. Te está cayendo la falda, está bien flaca, gorda. Ok, ahora vas a combinar el color. ¿Estás lista? Siente acá arriba. Está lista. Ven, mira, vamos a separar en diferentes bolitas. Sí, ahí voy, ahí voy, mira. ¡Mira! ¡Guau, Lía! Mira, vamos a hacer... Espera, mamá. Cuenta cuántas bolitas tienes. Cuéntala. Una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Ay, muy bien! Ahora sí. ¿Estás lista para echarle color a las bolitas? Vamos a hacer una por una, ¿ok? Vamos a echar. Ok, elige tu color preferido. Mira. A ver, ¿cuál color escoges? ¡Cero! ¡Orang! ¡Oh, quiere orange! ¡Yay! Ok, siéntate. Siente saliendo una voz como... ¡Yay! 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 Ok, está lista. ¡Yay! Ahora sí, revuélvelo. ¡Mira, Lely! Está, como, coming to the side. Ahora yo le voy a ayudar con otra bolita a hacerla de color morado. ¡Morado! ¡Morado! ¡Yay! ¡Yay! Está bueno para entretener niños. Ven, les da risa a mi boca. ¡Yay! 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 ¡Darily, mira! ¡Pachurrala toda, ven! ¡Yay! ¡Ay, chiquita! ¡Cómo salió como green! Está bonito. Es como un color neón. ¿Estás lista para enseñarles a los chicos todos tus colores? ¡Mmm! ¡Diles! ¡Cuéntales! ¡Oh, está tratando de hacer un gusano! ¡Míralos junto! Ok, espera, espera. Para que hagas el gusano, mira, pónselos aquí. ¡Y los ojitos! ¿Dónde están los ojitos que se mueven? ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! 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 Así le vamos a poner ojitos. Mira, le vamos a quitar. Y... Ok. Las antenas las tiene que llevar más arriba. ¡Oh! ¡Mira! ¡Es una gusana! ¿Te gustó tu gusano de plastilina? Cuéntale a los chicos qué colores te hizo mami. Mami me hizo colores de gusano. A ver, diles qué colores son. ¿Qué colores? Pink. Tenía que ser rojo, pero está bajito. Así que, ¿qué color es este? Pink. Naranja. Naranja. ¿Y este? Yellow. Amarillo. Amarillo. ¿Este? Blue. ¿Y este? Purple. Morado. Todos en inglés. ¿Y ustedes qué tal les salió su slime? ¿Excelente? Bien. ¡Cusano! Lía. Ellas utilizan shaving cream, crema para afeitar de hombre, para hacerlo como esponjocito su slime. Oh, también se hizo así, fluffy, pero le echaste demasiado, creo, ¿verdad? El mío salió más grande. A ver. Yo pienso que si no le hubieran echado la crema hubiera estado mejor, porque sentía más aguadito. Ya le mejoré el gusanito a Dareli. Le eché más aceite vegetal. ¿Te gusta, mamá? Mamá, mamá, mamá. ¿Quieres una foto? ¿Sí? Les vamos a poner una foto a los chicos por Instagram, ¿ok? Ahorita te la tomo. Miren, le puse más aceite vegetal para que no esté tan seca. Mamá, 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 mamá. Oh, está chiquita, así casi salió. Hala de nuevo, mira, escucha. ¿Te gusta, Dareli? Hala de nuevo, de nuevo, a ver si sale una más grande. Mira, se ve como que se va a romper. Ok, háganla como más, así, así, como más aguadita. Una, dos, tres. Ay, no, la dejan caer muy feo. ¿Se ocupa más grande, será? Último intento, ya, porque se está poniendo fresco el clima. Una, ya se la rompió a Sherlyn. Oh. Ok, déjenles cuento la historia antes de mostrarles esta cajita que me llegó. Pero es que dejen taparle la dirección de la persona que me la envió. Pero, miren, aquí tengo esta cajita que me enviaron. Y les voy a contar un poquito de la historia de mi P.O. Box. Habíamos abierto nuestro P.O. Box hace mucho tiempo. Para que nos enviaran cartitas, quien deseara enviarnos por medio de nuestro P.O. Box. Y ya tiene mucho tiempo de esto. Mucho tiempo, no sé cuánto tiempo. Una de las personas que nos veían por aquí por el canal nos envió una caja. Y después, este, pasó un problema con esa cajita. Y nunca se los quisimos decir y tampoco quiero tocar ese tema. Por eso decidimos en aquel tiempo cerrar nuestro P.O. Box. Y tiene varios meses. La verdad, no sé cuánto tiempo tenga. Que yo ya había entregado mi llave del P.O. Box. Yo ya no lo había apagado. Ahora voy con la historia de esta cajita. Una de ustedes me estaba dejando ahí en los comentarios que me había mandado una cajita por mi P.O. Box. Y yo me quedo como que, ¿cuál P.O. Box? Porque yo ya no tengo P.O. Box. Entonces, yo ya había entregado mi llave hace mucho. Yo ya no lo estaba apagando. Entonces, resulta que una de ustedes me envió esto. Y afortunadamente, el señor del P.O. Box, pues muy buena persona, ahí la quiso guardar la caja hasta que fuera yo a preguntar. Pues sí, chicas, fue hace como dos días que fui a la casa de mi concuña y pasé por ahí por donde está el P.O. Box, porque casi nunca voy por aquellos rumbos. Y pues ahí estaba la cajita, así que estoy emocionada de ver que me enviaron. Entonces, les cuento. Ya que de repente me preguntan, Arely, ¿tienes P.O. Box? Y pues yo ya les he contestado que yo ya no tenía. Y ya que de suerte que la cajita estaba desocupada, la renté de nuevo, chicas. Así que otra vez tengo P.O. Box. Pues ahí está, se los voy a poner aquí en la pantalla o en la descripción, no sé por dónde se los vaya a dejar. Para que pues quien desee y guste mandarnos una cartita, bienvenidas sean todas las cartitas que quieran enviarme, pero no se preocupen por mandarme cosas materiales, no quiero ese tipo de detalles. Con una cartita que ustedes me manden, de verdad que... Yo antes cuando recibía esas cartitas que me enviaban, me hacían muy feliz porque de verdad saber cómo uno le puede cambiar la vida a otras personas por medio de los videos que uno graba de su vida, diaria, es muy bonito. Es algo muy lindo, de verdad chicos. Ustedes no se lo imaginan. Entonces ahí va a estar otra vez disponible mi P.O. Box. Lo voy a seguir pagando para todas ustedes que me preguntaran en alguna ocasión que si ya no tenía correo. Ahí está. Bueno, a lo que vinimos. Vamos a abrir la caja misteriosa a ver qué nos enviaron. Y dice que viene, digo de dónde viene, no. Es de Claudia Oseguera. Oseguera, Oseguera. Disculpa si no lo pronuncio bien. Shely ya está emocionada por ver qué es. Yo ni sé qué es. Es que este cuchillo no tiene casi filo. Mi mamá siempre se pone muy feliz con cartas. Lo que sea se pone feliz. O aquí ya puedo ver una cartita. Miren, no es lo primero que yo busco. Luego la cartita. Dejen, ya las mías quieren ver lo que hay dentro, pero dejen, voy a leer la cartita primero. Que a mí me emociona luego leerla. Esta es de el... Es de apenas del 4 de marzo. Entonces no tiene mucho tiempo. Lo que me dejan en esta cartita es lo que les decía al principio. Que es impresionante cómo las personas se llegan a identificar contigo. Ella tiene cuatro hijos y dice que se identifica mucho conmigo de cuando sus niños estaban chiquitos porque ya son grandes. Todos, el más pequeño tiene 13 años. Es triste cuando crecen. Es triste cuando crecen los niños. Y bueno, aquí en la carta dice que me envió algo que yo estaba necesitando, chicos. Así que vamos a abrir esta caja. Ella es buena seguidora porque ha escuchado que yo les dije que en internet la partecita que se le está descomponiendo a mi licuadora costaba 15 dólares. Pero dice que ella me la consiguió por 3 dólares. Así que muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Vamos a ver qué hay dentro de la caja. ¡Ven, sí, vamos! ¡Ven, sí, vamos! ¡Oh, wow! ¡Miren! ¿Para Dareli? ¿Será para Dareli? Sí, enséñales qué es. Sí, ¿qué es? Mira, enséñales, mira. ¡Ese es mi lonchera! ¡Oh, la lonchera! Miren, quiere ver más cosas. ¿Qué hay aquí? ¡Ay, colores! ¿Será uno para ti y uno para Lía? ¿Cuál quiere? ¡Ese lo que quiere! ¡Miren, colores! Las niñas se están repartiendo. Vean lo que hay aquí dentro. ¡Gracias, gracias! ¡Ay, mira! Yo creo que les mando una para cada una. Espera, espera despacito. ¡Mira, Lía! ¡Franceras bonitas! ¡Oh, son los colores de nuestras blusas de la escuela! Espérate, mamá, vamos a ver despacio. Dareli, no me deja ver. Está más emocionada que yo. ¡Mira, que de bebé, yo no le hice tu lonchera! Mira, las tres se van a ver bonitas. Ven, es para ti. ¡Aguan los ojos! Miren, otra lonchera. ¡Yo quiero una lonchera! Yo creo que... ¡Ay, Dareli se la está regalando a Lía! Aquí está tu lonchera, le dice. ¡Está bonita! ¿Y qué más, Dareli? ¡Muñitos! ¡Muchas gracias! ¡Mira! Está bien emocionada, Dareli. Gracias por hacerlas felices. ¡Oh, está... ¡Poneme! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ten, mira, colores de Frozen! Dile, muchas gracias. Dile. ¡Muchas gracias! ¿Qué es esto? ¡Oh! Ahorita la abro. Miren, aquí está la pieza para mi licuadora. No puedo creerlo. ¡Muchas gracias! A mí me costaba... Bueno, yo la chequé en internet y estaban 15 dólares. Espero que sí le sirva a mi licuadora y que Joaquín pueda cambiarla. Muchísimas gracias, de verdad, por tomarte el tiempo de ir a la tienda y buscarla porque aquí no las venden ni en internet. Muchísimas gracias. No sabes... De verdad, no sabes cuánto te lo agradezco, Claudia. Muchísimas gracias. Ya Analia está viendo una de las bolsitas. ¡Libros de pintar para cada uno! ¿Cuánto gusta? ¿Cuánto gusta? ¡Me voy a pintar, chicha! Gracias. Tres libros de pintar y lo último que falta por aquí. ¡Cuánto con ellos! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Guay, qué bonito! ¡Gracias! A ver si no lo rompemos. Es como un collar. Es para ti. ¿Cómo fue? ¿Será para mí? Sí. Un collar. A mí me encantan los collares así de sencillitos. Yo soy muy sencillita. ¡Mami! ¡Nos llegó Santa Claus! Gracias. Mira, son dos collares. Los puedo usar así como que... ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Mira bonito! Muchas gracias por tus regalos, Claudia. Gracias. Saludos para tus niños. ¡Ay, te lastimaste! Saludos para tus niños que ya están grandes. Este... Para tu esposo. Y gracias por vernos y ser tan linda y tener estos detalles con nosotros. Y todos los puños. Así que pues sí, chicas. Ya saben, cualquier cartita que ustedes deseen enviarme. Les voy a dejar aquí el P.O. Box. Ya lo tengo abierto de nuevo. Lo pagué. Solo para ustedes, para quienes deseen enviarme una cartita. ¡Sí, corazón! ¡Sí, corazón! ¡Sí, corazón! Tengo en un lugar muy especial guardado todas las cartitas que me han enviado, chicos. Así que bueno, dejen levantar todo esto que ya se emocionaron las niñas y lo sacaron. ¿Quieres irte a la escuela? ¿Quieres irte a la escuela? A ver, volteate. ¡Uh! Miren la Arely lista. ¿Qué, mamá? Tienen los colores, los moños. Este me puso. ¿Te la puso, mami? ¿Estás lista para ir a la escuela? A ver, ven. Creo que te la tengo que apretar un poquito. No se cae. No, está bien. ¡Ay! Ponte a pintar, pues. Mira. Mira. Dile gracias, Claudia. Gracias, Claudia. ¡Aww! Gracias mucho. Y es la hora de la cena, oigan. Aunque no pareciera. Son las 6 de la tarde, pero ya todos tenemos hambre. Lía le está preparando por ahí un cafecito a su papi. ¿Segura no te quemas? Pregúntale para que no te vayas a quemar. Pregúntale dónde lo quiere. Mi darelita ya está por ahí en la mesa comiendo. Le hice macarrón con queso. A ver. Para mí, ¿qué creen que me voy a preparar? ¿Qué creen? Estaba sacando la maseca y la harina porque me voy a preparar. Yo creo que uno de mis platillos favoritos. Gordita de chicharrón. El fin de semana fuimos con Joaquín a la tienda mexicana. Fue cuando compré la despensa para dos semanas. Fui a la tienda mexicana y yo normalmente me compro 7 paquetes de tortillas para toda la semana. Chicos, eso no es mucho, no es exageración. Nosotros comemos 7 paquetes de tortillas por semana. De esas de las que ya les he mostrado, de la marca El Milagro. Y yo dije, bueno, siempre me traigo 7 paquetes para la semana. Entonces esta semana me voy a traer lo doble. Y nada, resulta que ni siquiera había suficientes. Nada más encontré 6 paquetes. Y cuando estaba en la caja por pagarlos, el muchacho de la caja me dice, lo siento, pero nada más te puedes llevar 3 paquetes. Y yo me quedé como que, oh my God, no puede ser. Yo estoy queriendo reunir comida para ya no salir de casa. Ay, el no me picó. Y resulta que como están poniendo restricciones en que la gente no compre tanta comida, pues nada más me dejaron traerme 3 paquetes, chicos. Entonces voy a otra tienda mexicana y lo mismo, 3 paquetes. Entonces a la cuenta nada más encontré 6 paquetes. Y lo que encontré en la otra tienda mexicana fue este chicharroncito. Sí, mamá, y voy ahorita todavía más. Y pues ahorita me voy a preparar unas gorditas de chicharrón en salsa roja. De la salsita que cocina al mediodía. ¿Ya? ¿Quieres más? Oh, ya no quiere, Dareli. ¿Saben qué? Le estaba platicando a Joaquín que por más que uno no quiera salir a la calle, no se puede, chicos, porque siempre algo pasa o falta. Por ejemplo, no conseguí suficientes paquetes de tortillas. Y la verdad, como para ponerme a hacer tortillas, los días que no tenga o los días que se me acaban las tortillas es mucho, porque no es que me dé flojera o no me guste, porque a mí me encantan las tortillas a mano. De hecho, tengo suficiente maseca para hacer tortillas. Pero el problema es que yo le dedico mucho tiempo a los videos que le subo. Entonces, desde que yo empecé a hacer videos, ya se los he dicho esto a muchos, yo dejé de hacer tanta tortilla porque yo hacía tortillas dos veces al día, para mediodía y para la cena. Entonces, ahora con lo de los videos ya no hago tortillas para ese tiempo utilizarlo en los videos. Entonces, por esa razón, pues yo necesito comprar tortillas de la tienda. Así que, pues este fin de semana tendremos que salir nuevamente, pero ya nada más a buscar puras tortillas, porque pues ya este despensa ya compré como para dos o casi tres semanas. Así que, déjenme hago unas gorditas aquí rapidito, porque en realidad también ya tiene hambre. Así que... Ya me compré como las tortillas. A las amarillas. Miren cómo ha quedado este guiso. ¡Qué rico se ven estos hicharrones! ¡Listos! ¿Te encanta el macaroni? Para ponérselo aquí. Mis gorditas así se ven por fuera. ¿Cuántas son? Cuéntalas. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¿Dónde se la pone? Le faltó la cremita blanca a estas gorditas. Se ven bien ricas. Les cuento que hablé para México. Estaba hablando con mis tías y con mi abuelito. Ya saben, mi familia es la que fue a visitar a Piedras el año pasado, a Piedras Negras, ahí en Coahuila. Y porque era el cumpleaños de mi abuelito, cumpleaños, no sé cuántos años cumpliría ya. ¿Será que 73? ¿Es que ya perdí la cuenta de su cumpleaños, de los años que cumple. Se me hizo tarde en los quehaceres, en terminar de limpiar la cocina por estar hablando con ellos. Es que hicimos videollamada y nos la pasamos bien padre platicando con ellos, con mis abuelitos. Mi abuelito es bien chistoso. Le cantamos las mañanitas y partieron el pastel de mi abuelito. Y Darelita, según ella, a la distancia, nada más así como por videollamada, le daba la mordida al pastel, según ella. Pero bien que lo actuaba, chicos. Decía Dareli, mami, límpiame, límpiame, me ensucié. Y luego le quería dar un abrazo a papá, a mi abuelito. Y le hacía ahí así en el teléfono. Y papá también. Y le hago yo, ay, Dareli. Y ahí se nos hizo tarde hablando con ellos. ¿Y qué más? Pues ya es tarde. Ya acabo de terminar de limpiar la cocina. Ya terminamos de hablar y pues ya quedó todo limpiecito. Te vas a pegar ahí en la pared. No se les acaba la batería a Sheline y a Lía, pero a Darelita sí se les acabó ya. Así que mañana, pues, las niñas siguen con su rutina de clases en casa. De Google Classroom, ¿verdad? Y pues yo ya me voy a despedir de ustedes. Ten, me la pones, Lía, por favor, ahí en el cuarto. Estoy terminando de... Cuidado, no te desapegar ahí con la puerta de la secadora. A ver. La arenita quedó rendida de sueño, les digo. No, me prendan la luz. Este, estoy terminando de sacar la ropa de la secadora. Para ponerla de la secadora, de la lavadora. Ay, qué rico huele. Uy, no sé ni a qué olor huele, pero huele delicioso. Como tengo de todas las marcas aquí de, este, suavizantes y jabones para lavar ropa. Huele deliciosa que huele. Así que, yo creo que de aquí de las lavadoras me voy a despedir de ustedes. Porque es bien noche. Muchísimas gracias a todos por habernos visto en este vlog. Esperemos que se hayan entretenido un rato. Este, no me queda más que decirles que tengan paciencia, mis chicos, chicas. Donde quiera que nos estén viendo. Ánimo. Este, yo también a veces como que me desanimo con esta situación. A veces me dan dolores de cabeza. Pero aquí estamos echándole ganas. Y con las niñas, gracias a Dios que tenemos ahí un patio donde salir afuera a divertirnos. Este, hoy nos la pasamos bien. Espero que a ustedes les haya agradado este video. Y si fue así, pues déjenos muchos likes. Les mandamos todas las bendiciones del mundo. Dios los proteja. Que no se vayan a enfermar ninguno de ustedes. Gracias por tanto apoyo. Nos vemos en la próxima. Bye.